Si tienes 100 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio se formarán al reaccionar con ácido sulfúrico? Y vamos a resolverlo por la técnica clásica de factores de conversión. Entonces voy a comenzar con el valor, la unidad y la identidad de la sustancia, que en este caso es el hidróxido de sodio. ¿Qué será en el dato? Procedemos a hacer el primer factor de conversión que va de gramos de hidróxido de sodio a moles de hidróxido de sodio. Una relación gramo-mol es la masa molar, así que hay que calcular la masa molar del hidróxido de sodio. ¿Qué será? 22.99 del sodio más 16 del oxígeno más 1.008 del hidrógeno. El resultado es de 39.998 que voy a redondear a 40.00 gramos de hidróxido de sodio. Entonces ya tendríamos los moles. Ahora sigue el ratio estequiométrico de el dato y la incógnita. La incógnita, en este caso, es el sulfato de sodio. Entonces vamos a buscar los números estequiométricos correspondientes. El número estequiométrico del hidróxido de sodio es un 2. El número estequiométrico del sulfato de sodio es un 1. Implícito. Posteriormente, seguimos porque esto me da moles de sulfato, pero necesito los gramos de sulfato. Y en una relación mol-gramo, necesito invocar la masa molar. Así que sacamos tabla periódica y calculamos. 22.99 que se repite dos veces, más 32.07 que se repite una vez, más 16 que se repite cuatro veces. El resultado es de 142.05. Gramos de sulfato de sodio. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Gramos de hidróxido de sodio, moles de hidróxido de sodio, moles de sulfato de sodio, se cancelan. Gramos de sulfato de sodio es lo único que queda y es lo que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente tiene sentido y podemos operar valores. Podemos simplificar a un más. Cero que multiplica y un cero que divide se cancela. Y operamos los valores. Entonces, 10 por 142.05 sobre, abro paréntesis, 4 por 2. El resultado será de 177.5 que podemos redondear a 178. La razón de esto es que el único dato verdadero tiene tres cifras significativas. Por lo tanto, expresamos el resultado en tres cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.